Hola a todos, yo soy Sabri, yo soy Emi y este canal se llama Emigrar en Familia. Hoy vamos a responder un montón de preguntas que la gente hizo sobre la escuela en Italia. Tal como prometimos hace unos días a través de Instagram hicimos una encuesta donde la gente le preguntaba a Emi cosas sobre la escuela en Italia y prometimos grabar un video con las primeras 50 preguntas. Resulta que muchas preguntas fueron repetidas así que no vamos a grabar con las 50 preguntas sino con todas las preguntas porque ya que hubo muchas repetidas podemos llegar a responder todo. Para quienes aún no nos conozcan yo les dejo mi Instagram y el Facebook aquí abajo para que nos puedan seguir y también los invito a que vayan al canal y miren todos los videos que he grabado con muchísima información para quienes quieran venir a vivir a Italia o bien para quienes les interese saber cómo es la vida acá en Italia. Y bueno, ahora sí vamos con las preguntas que tengo ya anotadas en mi cuaderno y la primera es ¿A qué escuela va Emi y por qué la eligieron? Primero yo voy a la escuela Vice Piacentini Y no la elegimos, fue la que nos correspondía por el domicilio en el que estábamos en ese momento porque llegamos fuera del término de inscripción así que te corresponde anotarlos en la escuela más cercana al domicilio y como aquí las escuelas públicas son todas iguales, dan los mismos contenidos, los mismos libros no hay diferencia entre una escuela y otra así que nos convenía que sea la más cercana a nuestro domicilio. ¿Cómo te sentiste entrando a una escuela nueva con compañeros nuevos y con idioma nuevo? Me sentí con muchísima vergüenza ¿Cómo te recibieron tus compañeros y maestros? Me recibieron bien, me ayudaron a conseguir bien la letra ¿Cómo fue tu primer día de clases? Mi primer día de clases fue bien, estaban los mismos compañeritos y aparte que estaba también Cecilia, la compañerita que entendió más mi vergüenza, la que me ayudó Ese fue el primer día de clases de este año ¿Y del año pasado te acordás algo que haya sucedido en el primer día de clases? Sí, tenía muchísima vergüenza y al final, al final fui la mejor de la clase ¿Qué horarios tienen los colegios y cuántas horas van? Los horarios acá son, al menos en nuestra experiencia, ella va de 8 y 20 de la mañana a 12.50 del mediodía tarde y solo los martes y los jueves hace doble turno y se queda hasta las 16 y 20 de corrido desde la mañana hasta las 16 y 20 de la tarde En total su carga horaria es de 27 horas semanales ¿La escuela es católica? ¿Se abona algo? No, no se abona nada, no se abona una cuota por la escuela La escuela es gratuita y es católica, a ellos les dan religión Todas las escuelas públicas son católicas y las privadas también Solo un pequeño porcentaje no lo son ¿Cuántos chicos hay por curso y cuántos maestros? Hay 4 maestros y 22 chicos Más o menos esa es la cantidad, entre 20 y 25 alumnos por curso ¿Cuándo emigras? ¿Los niños pierden el año escolar? No, no lo pierden Solo que comienzan en septiembre y es por año de nacimiento No es como en Argentina, por ejemplo, que hay un corte en julio Por ejemplo, a ella le correspondía el año pasado segundo grado por haber nacido en 2012 Y este año tercero por haber nacido en 2012 Pero no es que pierden el año Comienzan en septiembre y es distinto Uno no puede pretender que el niño continúe con normalidad la escuela A partir de donde dejó en Argentina Porque aquí es diferente Y hasta les conviene quizás repetir un poquito del grado en el que están cursando Porque de esa manera no les es tan difícil el tema de la adaptación con el idioma y los contenidos ¿Cuál es la edad obligatoria? Acá la escuela es obligatoria desde los 6 hasta los 16 años ¿Tenés muchos compañeritos extranjeros? No, solo Emma que viene, o sea, nació de Roma Claro, viene de otra ciudad pero no de otro país ¿Es difícil para las maestras cuando tienen alumnos que hablan otro idioma? Sí, un poquito lo es, pero no tanto ¿Te costó integrarte y adaptarte a la nueva escuela? Sí, un poquito sí, un poquito no ¿Por qué sí y por qué no? Porque no, porque no sabía muy bien escribir Pero después me ayudó la maestra y ese es el por qué sí Matías está en preescolar y te pregunta si es difícil hacerse amigos Sí, un poquito difícil cuando comencé la escuela sí fue, pero después no, no fue difícil ¿Cómo te llevas con tus compañeros? Me llevo muy bien, aparte con Cecilia Cecilia con la que mejor te llevas Sí ¿Qué te pareció la escuela? Me pareció genial, muy bien ¿Cómo hace EMI con el idioma en la escuela y te preguntan si ya sabías italiano? Sí, ya sabía más o menos Algunas palabras Italiano Y después Aprendiste acá Sí, aprendí todo acá Agustina quiere preguntarte si es muy difícil aprender en italiano Un poquito sí, un poquito no ¿Por qué sí y por qué no? Porque sí, porque primero no sabía escribir y ahí me costó un poquito de tiempo Pero después te lo falta Después, vieron cómo ella mete palabras en italiano ¿Y por qué no? ¿Por qué no es difícil aprender en italiano? Porque algunas palabras yo ya las sabía Claro, ella ya sabía algunas palabritas antes de venir ¿Te costó mucho entender el idioma, leer y aprender a escribir? No mucho, pero igual me enseñaron totalmente todo y entonces ahora soy la mejor de la clase Joaquín te pregunta si tenés amigos en la escuela y si se puede entender cuando te hablan en italiano Sí, se puede entender y si me hice muchos amiguitos y también Chichilla hace parte de esos amiguitos ¿Cómo es hacer las tareas en italiano y quién te ayuda si necesitas? Mi mami me ayuda y un poquito difícil son Y lo difícil es también que a veces no entendemos algunas palabras Y nos ayuda mucho buscarlas en Google Traductor Entonces cuando ella se pone a hacer la tarea Tenemos que estar con el celular a mano y buscar en el Google Traductor Todas las palabras que no entendemos para poder ayudarla a hacer la tarea ¿Tenés alguna materia en español? No ¿Tus compañeros hablan otros idiomas además del italiano? Sí, Emma habla el rumano Rumano, rumeno, no sé cómo se dice bien ¿Cuándo termina el ciclo lectivo? A ver, el ciclo lectivo comienza el 15 de septiembre y termina el 15 de junio Y bueno, tenés tres meses de vacaciones de verano y cortan una semana o dos semanas también Dos semanas en las vacaciones de invierno que son las fechas que comprenden las fiestas de Navidad y Año Nuevo ¿Cuántos años son de primaria y secundaria y qué papeles hay que llevar? Bueno, todo eso, todas esas preguntas las contesto en este video que les dejo acá arriba Sobre la escuela en Italia que hice ya anteriormente ¿Le ponen maestra que le ayude con el idioma? Sí, el primer año me pusieron una para que aprenda muy 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 bien el italiano y ya se va todo ¿Cuál es la materia que más te gusta? La materia que más me gusta es geometría, geografía, historia e italiano ¿Y la que menos te gusta? Solamente matemática ¿Cómo son las evaluaciones? Las evaluaciones son escritas y para mí son muy bellas ¿Difíciles o no difíciles? O fáciles, difíciles o fáciles Un poquito difíciles y un poquito fáciles Las notas son bimestrales o trimestrales Las notas a ellos las evalúan trimestralmente Y luego de la evaluación trimestral tienen una reunión con los padres que se llama coloquio Y es donde te dan las notas No te las dan en una libreta como la gente estará acostumbrada en otros países Sino que te las dicen verbalmente y tienen una reunión todos los maestros individualmente con cada padre Y se habla de la evolución del niño en el curso ¿Lo que más te gusta de tu escuela y lo que menos te gusta? Lo que más me gusta de mi escuela son las maestras Un poquito las maestras me enseñan Y los compañeritos ¿Y lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta es los compañeritos que se comportan mal conmigo Pero casi ninguno se comportan mal conmigo Son los que no son mi amigo y un poquito la maestra Me enseñan porque es muy severa Es muy severa la maestra Vicentino O sea, muy no, pero un poquito, sí Un poquito severa ¿Cómo es por dentro la escuela? ¿Es limpia? Sí, es limpia Excepto el baño ¿Y los escritorios son buenos? ¿Los bancos? Sí, son re buenos ¿Tienen actividades fuera del horario de clases? No, no tienen horarios extracurriculares Todo lo que dan lo dan dentro del horario de clases Incluso la clase de educación física está dentro del horario de clases Y ese día no deben llevar guardapolvo Sino que deben ir con ropa de educación física Como ser joggings, buzos o remeras Y bueno, eso no tiene horarios extracurriculares Pero sí, algunas escuelas ofrecen actividades deportivas Fuera del horario de clases Pero que no tienen que ver con la escuela en sí No tienen que ver con la currícula escolar Quien quiere se inscribe Y quien no quiere no se inscribe ¿Cómo son los recreos? Los recreos en realidad no los tenemos No hay recreos Pero el aula sí, pero... O sea, a ver Hay unos minutos que le dan de recreación Pero son dentro del aula No existe eso de salir a jugar al patio, por ejemplo Pero sí les dan unos minutos dentro de la clase Para comer o para merendar alguna cosa En los recreos se puede comer merienda La compras en una cantina O la llevas desde casa Nosotros la llevamos de casa y todos lo hacen Claro, la llevan desde casa porque no hay kioscos o cantinas Dentro de la escuela para que uno pueda ir a comprar ¿Es diferente la enseñanza en relación a lo que estaba aprendiendo en Argentina? Sí, es muy diferente Es un poco más exigente Le hacen leer muchos más libros Sobre todo el tema cultural Yo veo que es muy diferente Por ejemplo, se les da mucha más lectura Los niños tienen que leer durante el año Una cantidad de libros de lectura que les dan Y en eso encuentro mucha diferencia con respecto a Argentina Y también con la cantidad de tareas que les dan Y con la cantidad de libros que tienen Tienen ocho libros y los usan todos Todos los días trabajan en los libros Hacen un montón de cosas dentro de la clase Y se nota mucho el trabajo y la exigencia que tienen sobre los chicos Porque todo el curso va en armonía Siguiendo el ritmo de la clase No hay niños que estén un poco más atrasados que otros O que tengan menos condiciones que otros Y aquí estoy hablando, sí, de las necesidades básicas Todos los niños tienen sus necesidades básicas cubiertas Y yo creo que es por eso, es una de las principales razones Por las cuales aquí se puede mantener un ritmo Y una exigencia mucho mayor ¿Es muy diferente a la escuela en Argentina o en Brasil? Sí, muchísimo Es muy diferente En todos los países la educación y las reglas dentro de las escuelas Son distintas Y bueno, está bueno que hablen con sus hijos de eso De lo diferente que es Y que vengan preparados mentalmente Para adaptarse a nuevas normas A nuevas costumbres Y bueno, a lo nuevo A todo lo nuevo que van a vivir ¿Se acostumbra a invitarse a las casas a jugar? No, no se acostumbra No se acostumbra a que los nenes se inviten a las casas a jugar Salvo que sean muy íntimos amigos Y las familias se conozcan y sean amigas también Sí a los cumpleaños A los cumpleaños sí la han invitado un montón de veces Hemos ido y van los padres con los niños Y se invitan a todos y se conocen todos Pero no a las casas a jugar ¿Qué están estudiando en estos momentos? Estamos estudiando italiano y matemática Y haciendo un repaso de todo lo que dieron el año pasado en esas materias En italiano están estudiando el análisis gramatical de las oraciones Y en matemática están estudiando las tablas Ella ya está en tercer grado ¿Cuánto tiempo te dan para realizar la tarea en las distintas materias? Me dan el día siguiente o tres días o dos Claro, hay que explicar que a ellos le hacen llevar un cuaderno Una agenda en realidad Donde cada día anotan la tarea que tienen Y cuando es la fecha de entrega Y normalmente se le dan para el día siguiente O para tres o cuatro días En realidad para el día que tienen esa materia Porque ya les dan los horarios definidos Con los días y el horario que tienen cada materia Así que la tarea la tienen para el día siguiente Que tienen la materia Que puede ser mañana o pueden ser dos o tres días más adelante Las mascaritas o tapabocas ¿Las reutilizan o son para usar solo ese día? Las reutilizan si son de tela y si son descartables Ahí sí que tenés que usar una por día Una cada día se desechan y se vuelve a usar otra al día siguiente En relación con el virus, la situación pandémica mundial ¿Cómo están trabajando en la clase de educación física? Directamente no estamos trabajando en la clase de educación física No tienen educación física por el momento Pero en el papel que me han enviado de la escuela Supuestamente sí van a tener educación física Con ciertas normas Que deben ser, bueno, moverse dentro de la escuela Con la mascarita puesta Como es también ahora Y hay algo que primero hay que explicar acá Y que es que cuando ellos tienen educación física El día que tienen educación física Deben ir sin guardapolvo Con la ropa deportiva como ya mencioné antes Pero también les hacen cambiar las zapatillas Tienen que llevar un segundo par de zapatillas Porque si no, no los dejan hacer educación física Tienen que ir con las zapatillas de la escuela Y a la hora de educación física Se cambian por las zapatillas específicas Que uno les manda para hacer deporte Y esa regla es la que ahora no va a estar vigente Porque directamente van a tener que ir Con las zapatillas deportivas ya puestas Y no va a ser posible ese cambio de zapatillas Como lo hacían antes ¿Cómo son las nuevas normas que deben respetar? Debemos respetar la mascarina En la entrada, en la salida Cuando vamos al baño Y también cuando hablamos de China a los compañeros Cuando hablan de cerca a los compañeros O cuando vamos a preguntarle a la maestra alguna cosa Y también estamos Y también ingresan por otra entrada Primero y segundo grado Primer grado, perdón Entra por una puerta Segundo o tercer grado entra por otra puerta Y cuarto y quinto grado por otra puerta De esa manera están evitando Que se acumule gente en las entradas Se acumula igualmente gente Y los nenes entran todos juntos igual Así que bueno En cierta medida Se evita el gran tumulto de gente En la entrada de la escuela ¿Un consejo para alguien que sea tímido? Como por ejemplo yo Sí De siempre ser el mismo Y que igual lo van a aceptar Y así que no tiene que tener vergüenza Porque igual lo van a aceptar ¿Y a qué le tenías miedo antes de comenzar la escuela? Tenía miedo que yo me comportase mal O cosas así Pero después al final fui la más brava de la clase La mejor de la clase Yo quiero aclarar No aclarar sino decir también Que nos hemos olvidado de decirlo antes Y es que en el primer día de clases A ella le han ayudado mucho Los compañeritos ¿No es cierto? Contá un poco Sí A mí me ha ayudado tantísimo Y también la maestra me ayudó a escribir A leer Los compañeritos te decían ¿Qué libro abrir? ¿No es cierto? Sí Y eso la ayudó muchísimo En el primer tiempo Que estaba un poco perdida Con el tema también de la organización Que hay acá Porque tienen casilleros A casa solo llevan los libros Que les sirven para hacer la tarea Y el resto lo dejan en el aula Y ese tema A ella que no estaba acostumbrada Le costó un poco Aparte por su corta edad Le costó un poco el tema de la organización Pero bueno Lo pude lograr Lo pude lograr Y con esto terminamos Con las preguntas de la escuela Le agradecemos a toda la gente Que colaboró con su pregunta A todos los niños que estuvieron allí Preguntando Le enviamos un saludo a Delfina Y a Emilia Que siempre nos siguen Y también le enviamos un saludo especial A Danilo y su familia Que desde Honduras Nos siguen y nos pidieron especialmente Que les enviemos un saludo Así que allá va el saludo Para Danilo y toda su familia Gracias a todos aquellos Que me dijeron Feliz primer día de clases Y muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Si les gustó esta idea De hacer preguntas Y responderlas en un video Nos siguen por el Instagram Y nos dejan su comentario Si les ha interesado Y quieren que hagamos otro video Similar Hablando de otro tema O hablando del mismo tema De la escuela Que hay tanto para hablar Y bueno si les gustó este video Compártanlo Que le puede ser útil A muchas familias Que quieran emigrar O que simplemente tengan Una curiosidad De cómo es la escuela Aquí en Italia Cómo se manejan los chicos O hay muchas familias Que tienen ese miedo Al momento de emigrar Sobre los chicos Más que nada Sobre su adaptación Sobre el idioma Y todo lo relacionado A la escuela Y lo que ellos Vivirán al emigrar Esperamos haberlos Ayudado Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau